Osa, en calles a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Se llama la colegiala Y tú colegialos Pasando a caballos Hoy te he visto con muchos libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de amor Tú sonríes sin pensar que admirarte, solo por ti estoy sufrido Colegiala de amor ¡Ciondo! ¡Pero que rico! ¡Pasar! Policiala 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 No sienta coquete Policiala De dinero que sí Coliciala Policiala Policiala Dero Policiala Policiala No sienta coquete Policiala động Dime que sí Dime que sí